Eres magia pura, libre como el viento, diosa de los Andes Y entre las estrellas brillas como nadie en el carnaval Bailando reina... Hola, soy Asmina Huamaní. Bienvenidos a una nueva edición de Sodexo al Día. Un espacio para estar más conectados y saber que somos una gran familia. Arrancamos esta edición especial por el Día Internacional de la Mujer contándote todo sobre nuestra red Juntas por el Cambio. Una iniciativa donde promovemos la diversidad, equidad e inclusión. Conoce cómo lo hacemos en la siguiente nota. ¡Adelante! Hola a todos y a todas. Como parte de la conmemoración del 8 de marzo, Día de la Mujer, queremos reconocer el aporte de nuestra red Juntas por el Cambio, conformada por 160 mujeres que desarrollan distintas actividades para promover la equidad, diversidad e inclusión en la compañía. Juntas por el Cambio tiene más de un año siendo impulsada por las propias colaboradoras, miembros de la red y maneja una agenda que ellas mismas proponen en base a los pilares del emprendimiento, liderazgo y empoderamiento. Y durante todo nuestro año de trabajo nos hemos enfocado en promover el estereotipo cero y así hacer que las mujeres amen lo que hacen sin ser juzgadas por los roles que desempeñan. También en alianza con la iniciativa de Mercado Caicu, se pudo visibilizar los emprendimientos de las colaboradoras en la compañía y brindarles capacitación. Para seguir creciendo este 2023, lanzamos la iniciativa Aliados de Juntas por el Cambio, que busca incluir a la población masculina en el programa, ya que la equidad de género es tarea de todos. Los aliados se comprometen a replicar los mensajes de la red en distintos espacios y participarán en los videos y otros materiales que desarrollaremos. Sigamos creando un mejor día a día para todas y todos. En Sodexo estamos comprometidos con promover la igualdad y el empoderamiento de las mujeres no solo el 8 de marzo, sino todos los días. Juntas y juntos podemos todo. Continuamos el programa contándote todo sobre el evento que realizamos por el Día Internacional de la Mujer, el cual congregó a nuestra familia Sodexo de manera presencial y virtual. Adelante con todos los detalles. Hola a todos y todas. El día de hoy, 8 de marzo, sabemos que conmemoramos el Día Internacional de la Mujer y como Sodexo estamos comprometidos por la diversidad, equidad e inclusión. Es por ello que creamos espacios donde nuestras chicas de la red de empoderamiento femenino puedan ser visibilizadas, como por ejemplo el día de hoy que llevamos a cabo la capacitación Sororidad Transformando Espacio para Mujeres. Esta fue dirigida para todos nuestros colaboradores y colaboradoras, tanto de manera presencial como de manera virtual, para que podamos estar desplegados y conectados a nivel nacional. Cuando creemos la iniciativa de la red de empoderamiento femenino Juntas por el Cambio, visualizamos este tipo de eventos, donde las mismas colaboradoras pueden organizar, ser partícipes y que también podamos seguir capacitando no solo a los miembros, sino también a más colaboradores. De esta manera seguir informando, sensibilizando y ahora con el nuevo reto de los Aliados 2023, juntos abracemos la equidad. Sigamos construyendo espacios de aprendizaje e interacción, porque así construimos un mejor Sodexo. Gracias a todas las personas que participaron. Y sigamos abrazando la equidad. Cerramos el programa contándote todo sobre nuestra línea ética Speak Up, un canal de denuncias dirigido a colaboradores, colaboradoras, clientes, proveedores y terceros afectados. Adelante con todos los detalles. Hola a todas y todas. En Sodexo tenemos un compromiso con nuestros clientes, colaboradores, usuarios, proveedores, comunidades y la sociedad en general. Es por ello que buscamos crear espacios de trabajo libres de acoso, discriminación, corrupción y entre otras prácticas antiéticas que no van de la mano con nuestros valores como compañía ni con nuestros principios fundamentales. En esta línea y porque tu bienestar es importante para nosotros, te recordamos que si has sido víctima o testigo de alguna de estas conductas, tienes a tu disposición la línea ética Speak Up, donde podrás realizar tu denuncia de manera anónima, segura y confidencial. Esta línea está activa para ti las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Puedes hacerlo llamando al 0800-74810 o a través de la página web www.speakup.es.sodexo.com Sodexo confía en ti, no te calles, denuncia. Ya lo sabes, si identificas alguna práctica o conducta indebida, denúnciala en nuestra línea ética Speak Up. Nos reencontramos en nuestra próxima edición de Sodexo al día, el informativo que nos acerca. Sigamos dándolo todo por nuestro Perú. ¡Suscríbete al canal!